primeros discos en vinilo y en casette de Philip Jones, Brass Ensemble que todos probablemente conocéis y si no los conocéis os invito a que entréis en este universo y también de Canadian Brass, por supuesto del Canadian Brass original aquello me parecía fascinante y yo era un gran aficionado a la música porque en mi familia había músicos mi hermano mayor era muy machacón con este tema y pasábamos horas escuchando música juntos y todo lo que escuchaba orquestalmente me encantaba, pero cuando yo llegaba a eso y escuchaba a esta gente tocando las trompetas y tocando con cinco o con diez instrumentos, diez músicos hacer lo que hacían, a mí me parecía algo realmente como impresionante inmediatamente en la población en la que yo crecí de Castellón inmediatamente en la banda formamos un grupo de metales porque eso había que hacerlo de algún modo y siempre y de hecho hoy todavía existe desde hace pues cuarenta años todavía está ese grupo que de vez en cuando hacen cosas eso para mí fue una revelación evidentemente luego los estudios la vida te va llevando y bueno y con no sé con unos dieciocho años empiezo la charla si os parece hablando un poquito de la historia para ubicarnos en mi carrera para los que no me conozcáis de cerca como algunos de vosotros bueno me trasladé a Madrid acabé los estudios superiores en Madrid tuve la suerte que yo creo que era una suerte enorme formando parte de la HONDE donde conocí al maestro Benjamín con el que hemos compartido tantísimas cosas tantísimas risas y tantísimas pifias yo pifiaba más que él pero él también pifiaba ¿vale? pero nos lo pasábamos muy bien nos reíamos muchísimo y aprendimos muchísimo y creo que el paso de los años todo eso como comentábamos esta mañana refuerza los vínculos ¿no? y te hace más fuerte te hace más sensible a respetar y a ver pues que toda esta gente pues ha sido tan importante en tu carrera pues tuve la suerte de estar en la HONDE tres o cuatro años con experiencias brutales de tocar en grandes salas en Carnegie Hall en la ópera de París etcétera muchos sitios así forjando pues no sé un incipiente músico profesional yo continuaba tocando con el grupo de metales de mi pueblo y después ya en la HONDE pues es donde surgió lo que hoy conocemos como Spanish Brass que no se llamaba así se llamaba Lure Metals como nombre original Lure con dos U que es un instrumento escandinavo datado de unos mil años antes de Cristo y Metals es Metales Brass como ya todos entendéis en valenciano que es nuestra lengua materna ahí nos juntamos cinco personas que formamos parte de la sección de Metals de la orquesta sin tener nada más que eso ser colegas de la orquesta ni siquiera teníamos vínculos de amistad del buen rollo con este con el otro sino nos juntamos una tarde fuimos al archivo cogimos algunas partituras número uno fue la primera y que es curioso que el quinteto número uno de UAL que es posiblemente el estándar mayor de todos los tiempos de la música de quinteto la hayamos grabado en el último disco ahora hace meses realmente o sea entonces con esa pieza empezamos a tocar juntos y descubrimos que algo funcionaba muy bien que había una sonoridad muy bonita que había una cierta con penetración y nos emplazábamos casi a diario en las horas libres a ensayar en cualquier rincón del hotel o de donde estuviéramos para hacer esto llegando a hacer un concierto para nuestros compañeros de la orquesta para la gente que tenía cuidado de nosotros como camareros camareras los cocineros la gente del lugar donde nos encontrábamos eso evidentemente abrió las puertas a querer hacer algo más estable y ya que estábamos en la Honda que teníamos la oportunidad de vernos tres o cuatro veces al año intensamente con profesores pues decidimos crear el grupo y eso fue en el año 1989 o sea el año pasado cumplimos 30 años de grupo y desde entonces eso ha sido como un mantra ¿no? tocar con el quinteto el repertorio siempre ha estado ahí a pesar habiendo hecho otras cosas a título personal y profesional como orquestas o el mundo del freelance pero el quinteto de metales era algo que lo teníamos ahí en los cinco componentes en los que me incluyo eso pues dio paso a querer estabilizar este trabajo intentar hacer ensayos semanales en la medida de lo posible todos viajábamos estamos estudiando unos en Francia otros en Versalles no sé qué y nos intentamos juntar cada semana o sea que yo creo que desde hace 30 años no ha habido una semana a no ser que estuvieramos de vacaciones en la que no nos hayamos visto las caras los miembros de España eso fue así en ese momento nuestro periplo con la Jonde acabó evidentemente como no podía ser de otro modo pero ya en ese momento nos habíamos convertido en músicos profesionales jóvenes músicos profesionales yo tuve la inmensa suerte antes de llegar a Granada estuve un año y medio en la Orquesta Filarmónica de Las Palmas en Gran Canaria que fue una experiencia excelente para mí de ahí es donde llegué a la Jonde y después a la Orquesta Ciudad de Granada que la llevo en mi corazón por muchísimas razones entre otras cosas porque me permitió crecer profesionalmente como trompetista en una orquesta de mucho nivel y conocer a algunos de vosotros que formáis parte de mi bagaje personal y profesional y afectivo ¿no? está Jorge está Antoñito por ahí y tantos otros ¿no? y toda la vez que estuvimos en la orquesta joven de la comunidad andaluza estando ya en Granada siendo profesionales quisimos presentarnos a un concurso con Lourmetals ahora conocido como Spanish Brass que se realizaba cada dos años en la ciudad de Narbona en aquella época los concursos internacionales de música estaban como en un boom muy potente había Tulón había Múnich había Praga estaba en Narbona específico para Quintetone Metales y los que éramos muy aficionados al Brass Bulletin que todos conoceréis probablemente quizás o los más veteranos seguíamos con la información ocurriendo de los grupos de cámara en el año 94 ya éramos miembros de la orquesta de Ciudad de Granada Juanjo y yo mi colega mi compañero de trompeta también y quisimos hacer eso y echamos la inscripción pagamos recibimos la música y una tarde todos en Granada que estamos juntos tocando la orquesta decidimos hacer una lectura de aquello que venía de las tres rondas y cuando llegamos a la cuarta obra decidimos que vamos eso no lo tocamos nosotros ni para atrás o sea no imposible eso no había no había manera de tocarlo y mucho menos en un concurso nos vino un poquito un bajón pero yo creo que reaccionamos muy bien porque en ese preciso instante decidimos a presentarnos al concurso del año 96 es decir dos años después eso implicaba pues el compromiso de mantener el quinteto haciendo cosas haciendo pequeñitos conciertos haciendo bueno no muchos al año pero cosas interesantes que nos permitía estar juntos reunirnos cada lunes en el centro neurálgico de nuestras localizaciones que era Murcia donde estaba Vicente nuestro turista primer turista que tuvimos viajábamos los lunes pasamos el día ensayando y pasándolo bien y bueno pues forjando un poquito lo que hoy en día es el grupo pasaron los años llegamos hicimos la segunda inscripción al concurso de Narcobona y fuimos pasando rondas fuimos pasando rondas y al final ganamos ese concurso y entonces aquello fue yo creo que el subidón más potente que yo he tenido cuando estaban en la deliberación sabéis que eso es un momento de nervios terrible eso fue una explosión brutal y ahí fue el comienzo de la propuesta que tenemos nosotros en la mesa y que es nuestro medio de vida y que es nuestra empresa y es nuestra bueno de donde viven pues seis familias que es Hispanic Class todos estábamos en las orquestas en el concurso nos ofrecieron grabar nuestro primer CD nos ofrecieron una gira maravillosa por las grandes ciudades europeas París Bonn Freiburg no recuerdo París creo bueno seis conciertos seis conciertos y cuando estuvimos en medio de esa gira en serio que yo dije hey tíos esto es lo que tenemos que hacer o sea ya llevábamos cinco o seis años en la orquesta y lo que queríamos hacer era eso es decir viajar tocar en salas por lo que estabas haciendo y de alguna manera tocar la música decimos habitualmente en libertad es decir tal como tú quieres donde quieres y con esa libertad de no tener que seguir un guión yo imagino que en este grupo inmenso a los que os estoy hablando igual hay alguna persona que es director no tengo nada contra los directores si son buenos pero pero bueno los que hemos tocado años en orquesta pues desafortunadamente hay más malos que buenos ¿no? eso no significa supongo que también va con el nivel de la orquesta ¿no? pero tocar sin director es algo que es muy muy interesante porque te abre la percepción de lo que significa tocar música tocar música significa estar en medio de 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 un hábitat en el que en el que todos los que te rodean son imprescindibles ese 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 concepto o esa sensación en una orquesta yo creo que muy pocas veces se llega a tener pero en un grupo de cámara pequeño como un quinteto que es el caso es fundamental es decir necesitas estar absolutamente integrado en todos los sentidos emocional evidentemente técnico para poder tirar alante con lo con lo que estás tocando pero de una manera muy 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 intensa eso yo creo que se consiguió se consiguió en Narbona cuando en el año 96 nos dieron ese primer premio hubo digamos no un precedente pero digamos que el mes anterior a esa prueba y aquí tengo testigos como Jorge como Antoñito mi querido Antoñito que nos abría la sala de los escolapios de Granada ensayamos a diario y esto lo digo muchas veces y gente bueno no será tanto y ensayamos ocho y nueve horas ¿verdad Antoñito? ensayamos ocho y nueve horas el repertorio del concurso era algo brutal yo no sé cómo podíamos tocar éramos jóvenes imagino y entonces eso nos dio un poco la clave de de hacer esto entonces en el año 98 decidimos dejar las orquestas y emprender un camino totalmente inescrutado que era pues no tener un trabajo digamos estable como era en la orquesta mis compañeros por ejemplo Inda Trombón estaba en la orquesta nacional de España quiero decir cada uno tenía una posición profesional interesante que te permitía vivir bien y tener pues una proyección los cinco en una operación que nosotros llamamos operación Tabarca estuvimos de acuerdo en dejar nuestros trabajos convencimos a nuestras familias de que no queríamos seguir en las orquestas y que queríamos hacer una locura y seguir digamos la estela de un sueño que todos teníamos que dedicarnos a la música de cámara como música profesional y eso es lo que pasó en el año 98 dejamos la orquesta de Granada definitivamente con muchas lágrimas en nuestros ojos y dolor en el corazón regresamos a Valencia y empezamos este periplo han pasado muchos años hemos sido capaces de construir algo yo creo que grande y muy importante sobre todo para nosotros pero espero que para también la gente que es amante y que es sensible a una acción como esa es decir dejar una seguridad eso cuando yo tenía 28 años yo no lo pensaba ahora sí lo pienso ahora tengo 50 así que lo pienso pero dejar esa seguridad para meterte en una aventura que no sabes cómo va a acabar con 5 colegas que sí que son colegas pero que un día uno no se puede cansar pues no ha habido un compromiso muy fuerte continúa viéndolo y hay una fuerza muy importante que nos permite avanzar y bueno seguramente en algún momento del futuro pues esto formará una pequeña parte de la historia de la música de nuestro país y supongo que del mundo de la música de cámara esa es digamos el trazo largo de lo que se ha convertido en Spanish Brass grabamos ese primer CD en el año en el año 96 como os dije y 30 años después pues hemos llegado a los 26 álbumes todo eso inventándolo o sea haciéndolo o sea no había una figura que igual que no había un gremio de hosteleros no había no estaba la COE de los empresarios de los grupos de instrumentos de los grupos de cámara no no nosotros éramos cinco amigos que creamos una empresa y que empezamos a a ganarnos el pan a base de tocar de girar de grabar y de hacer y ir construyendo esto era muy complicado continúa siendo muy complicado en nuestro país vivir de la música de cámara exclusivamente pero nosotros luchamos y tenemos mucha energía todavía tenemos muchísima energía porque pensamos que este sueño nos ha dado tantísimas alegrías que yo creo que todavía nos puede dar más y y este puede ser un llamamiento a todos vosotros a los más jóvenes que penséis que es una opción más es decir me refiero a ganaros la vida o parte de vuestra vida porque tocar música de cámara yo creo que es la esencia de un músico es donde tus habilidades están más expuestas donde tu sensibilidad está mucho más presente que si estás en un colectivo en un colectivo mayor y que es mucho más grato a nivel artístico yo recuerdo con la orquesta de Granada pues que los programas no eran programas muy 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 que no requerían muchísima lo hablo con todo el respeto muchísima prestación técnica sobre todo los trompetas cuando hemos tocado hemos tocado más sinfonías de Haydn que Haydn escribió yo creo en la orquesta de Granada y Beethoven yo creo que no escribió muchas más porque yo he tocado no sé cuántas entonces y un día Juanjo y yo que vivíamos juntos y estudiábamos juntos todos los días pensábamos que que no eso no tenía no se representaba un reto grandísimo ¿no? con trompetistas ¿no? entonces teníamos dos opciones y yo varje una que era abrir un restaurante en Granada que hubiera estado muy bien seguramente y el otro era pues seguir hacer el quinteto dejar la orquesta y entrar en un territorio un poquito de más riesgo pero que tuvieras un feedback de muchísima más inspiración del que después de 8 o 9 años en Granada pues mi vida profesional me ha dado cuando decidimos dejar la orquesta todo el mundo unánimemente dijo que sí y empezamos con esta historia bueno como dije esto nos ha llevado a hacer infinidad de conciertos esto nos ha llevado a viajar muchísimo tenemos un cuenta no kilómetros pero sí cuenta países en los que tocar con Spanish Brass nos ha brindado el tocar en más de 50 países para 50 culturas diferentes llegar a sitios realmente a los que nunca en tu vida hubieras pensado que podías llegar tocando música me refiero no solamente a los grandes auditorios sino también a los pequeños por ejemplo tengo una experiencia muy bonita que tocamos una vez en un pequeñísimo poblado de una reserva india en los Estados Unidos tocamos para 20 niños indios de una reserva eso fue algo impresionante eso fue algo que no os podéis imaginar porque es inesperado dentro de nuestro programa de conciertos había una parte pedagógica que nos llevaba a esa una reserva de indios pero de iba a decir los de las plumas pero claro esos yo sé que Benjamín se va a reír porque es que cuando digo una broma siempre piensa en él pero eso fue muy muy potente porque pensamos luego cuando cenábamos os dais cuenta de lo que estamos haciendo de a lo que estás llegando a la gente a la que bueno que a lo mejor nunca ha visto un quinto de metales y mucho menos español que viene aquí y les toca unas piezas y interactúa con ellos esto es muy enriquecedor luego pues todos esos viajes pues imaginaros o sea la gente que conoces los grandísimos músicos a los que conoces con los que te relacionas y creas pues un vínculo muy muy potente que los años pues van reforzando ¿no? como en el caso nuestro Jorge a mí a Antonyito eso es algo a lo que yo no puedo renunciar y también personalmente también digo yo me estoy abriendo mi corazón no pensaba hablar de esto pero estaba hablando de esto durante estos últimos 30 años he hecho algunas algunas apariciones en orquestas he hecho alguna colaboración en algunas orquestas en Granada tocado en la sección me refiero en Bilbao he hecho algunos programas muy chulos pero iba con tantísima ilusión el primer día del ensayo pero cuando acababa el primer día del ensayo mi mente volvía a a la experiencia de la orquesta ¿no? o sea veía los pequeños submundos que en un colectivo tan grande hay los intereses extra musicales y yo dije que bien que he hecho haciendo lo que hice o que haciendo lo que hicimos ¿no? que era pues dejar la orquesta y volar en libertad a pesar de las dificultades obvias y evidentes que eso representa ¿no? pues bien eso a los países a los que hemos visitado a los lugares a los que hemos llegado tanto como esa pequeña aldea india de una tribu que no recuerdo el nombre como a grandes universidades en las que hemos tenido la suerte y la experiencia maravillosa de poder hacer clases como la universidad de Yale la universidad de Georgia en Atlanta todas las Guildhall en Reino Unido en Manchester en Gales en Londres no sé en la universidad en una de las universidades de Tokio que no recuerdo el nombre muchísimos países europeos eso es algo que no lo piensas habitualmente pero ahora mismo que yo estoy pues poniendo encima de la mesa me lleva a a a a a que es es importante muchísimo más porque creo que que es algo que a mí me llena muchísimo y que y que para mi vida y para mi bagaje como persona ¿no? como ser humano y después trompetista creo que es importante pues como legado pues para mi hijo por ejemplo o para mis alumnos o mis amigos o mis no sé a la gente que tengo a mi alrededor y esto pues es bueno quería abrirlo quería manifestarlo quería que vosotros pues lo bueno pues lo valorarais en la medida que podéis y que penséis que que una opción profesional puede ser tocar en un quince trompetal sino todo el tiempo el tiempo completo sí porque además os va a proporcionar una una visión de la música yo creo que muchísimo más real de lo que habitualmente hacemos ¿no? cuando no sé o con un recital que sí que está muy bien que hay que hacer o con la primera trompeta en una gran orquesta o como o en la sección pero este campo es diferente así que yo humildemente os invito a que bueno pues a que por lo menos que lo experimentéis y que lo que y que lo y que ese feedback que os dé pues que lo lo anotéis y reflexionéis y penséis que que puede ser algo muy importante para para vuestro futuro ya no me refiero a nivel ni económico ni nada sino como bagaje de aprendizaje y de camino labrado bien no sé si Jorge en este momento si hay alguna pregunta al respecto a esto y si acaso pasaríamos a otros yo me he apuntado un montón nada más que mías pero eso es prevaricación eso es prevaricación si lo haces tú yo tengo aquí varias pero joder creo que te la he querido hacer siempre pero ahora voy a aprovechar mira no sé si sabes que en España con los nuevos planos de estudio se instauró la especialidad de gestión y producción musical que en España era algo totalmente desconocido yo siempre he pensado por dígeme si me equivoco que si Spanish Brax no fueron los primeros en hacer el tema del freelance para metales en España fueron los segundos o sea no conozco a nadie más que lo hiciera entonces quería preguntarte tú que bueno que estás en el grupo durante tantos años y que habéis vivido de primera mano lo que es la autogestión porque esto es mucho miedo todavía en España a día de hoy decirlo el tema de la autogestión ¿qué visión crees tú que le da a un músico a un intérprete el ser gestor de sus propios proyectos? vale sí es una pregunta interesante y muy muy apropiada porque nosotros Spanish Brax es una empresa es decir nosotros tenemos unos estatutos somos empresarios somos 20% de participación y esto nadie nos lo dijo cuando dejamos las orquestas sino que lo hemos tenido nadie dijo oye no os metáis ahí que os vais a escaldar nos metimos y empezamos a pues a inventar digamos a abrir camino a la jungla porque esto era una jungla hoy en día es una jungla todavía pero yo creo que tiene razón a nivel de gestión por lo menos en el sector clásico yo creo que si no somos los primeros seremos los primeros seguramente digamos que en otros sectores como el jazz o en otro tipo de producciones musicales había otra cosa pero siempre desde un empresario es decir alguien que es el propietario de algo que mueve el tema nosotros como empresa yo creo que es la única además también tengo que decir que yo creo o sea tengo constancia de que el único grupo profesional a full time en el mundo en el mundo es Spanish Brass es decir conocemos muchísimos grupos excelentes a los cuales admiramos y respetamos y tenemos muchísimo contacto habitual pero que esta gente no ellos tienen digamos sus universidades o sus orquestas no tienen digamos tienen esa protección o esa burbuja en la que no pueden no se pueden no pueden caer en nuestro caso no es así en nuestro caso además como a nivel de gestión empresarial en el sector cultural es tan precario nosotros somos autónomos ahora está muy en boca de los políticos proteger a los autónomos que son la máquina del país nosotros somos una parte de esa maquinaria somos autónomos pero como puede ser cualquier profesional de la peluquería o de la hostelería o de tal es decir no hay unos patrones ni unos puntos que identifiquen la música o es decir que sea mucho más específico en función del sector en el que tú estás todo se cotiza de la misma manera es como café para todos entonces por ejemplo había una época la época de la antigua la crisis reciente ¿no? en la que por ejemplo tú hacías conciertos tú gestionabas tus conciertos hacías cosas para 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 la administración que se pagaban a los 90 días por ejemplo pero tú tenías que pagar el IVA de eso es decir tú tenías que pagar de lo que habías percibido todavía es decir eso era una ruina eso era un desastre entonces nosotros hemos tenido que luchar mucho hemos tenido que invertir mucho esfuerzo y mucho dinero en asesorías para poder ir abriendo un camino es decir yo creo que si ahora hubiera un segundo no un segundo Spanish Brass pero otro grupo un quinteto un cuarteto de cuerda hay grandes cuartetos de cuerda como Quiroga Casal pero que ellos tienen sus puestos de trabajo y ellos hacen sus conciertos no tantos como nosotros porque no necesitan hacer tantos conciertos evidentemente pero ellos hay alguien que gestiona eso nosotros somos nuestros propios jefes nuestros propios empresarios y eso es muy complicado y también quiero decir que desde aquí desde este foro tengo que agradecer a mis compañeros el esfuerzo en esto pero muy en especial a Inda Bonet que es nuestro trombonista como sabéis y él es como decíamos antes de bromas cinturón negro de esto él podría dar un máster de esto porque él tiene una cabeza privilegiada para adelantarse a los acontecimientos y para diseñar estrategias para mantener a seis familias haciendo esto que puede ser una locura es complicado alguna pregunta más Jorge yo tengo más y tengo el maestro Benjamín maestro déjame si no te importa que me aproveche que aconsejarías maestro Carlos que aconsejarías a jóvenes músicos que quisieran emprender proyectos musicales como gestores propios a ver ahora lo primero es formación es formación o sea ahora hay muchas más herramientas yo por ejemplo conozco yo he estado aquí en Valencia conocéis que está el campus de Berkeley College of Music yo bueno cuando hay alumnos de trompeta yo soy el profesor en este campus y ahí investigando todo lo que se ofrece dentro del sector musical también conocemos Boston que hemos estado ahí viendo cómo funciona hay digamos cursos y grados para hacer eso yo creo que es fundamental que con la información que tenemos con los medios que tenemos o tienen los jóvenes que lo primero que tienen que hacer es formarse vayan a hacerlo o no es decir no solamente formarse como músicos que es muy importante sino que tener esa perspectiva encima de la mesa porque puede ser muy útil si no para ti pues para cualquier otro pero formarse en esto hay en las universidades se está empezando a dar esto era impensable en nuestra época en los conservatorios y creo que mi consejo sería ese es decir que la gente porque es un mundo apasionante y la verdad es que da de sí y bueno y puede salir también una alternativa profesional importante muchas gracias maestro doy paso al maestro Benjamín Moreno que ha levantado la mano Carlos yo bueno tengo la sensación de haber nacido con vosotros porque en los años 80 y muchos cuando empezamos con la Honde yo ya estaba un poco antes llegasteis vosotros después hemos reído hasta llorar y hemos llorado a veces hasta reír en aquellos tiempos no sé si vas a hablar ahora de esto en aquellos tiempos donde no existía comunicación con otros países no había internet evidentemente ¿cómo conseguisteis esa excelencia como para ganar un concurso? hablo técnicamente no sé si ibas a pasar ahora al tema técnico del quinteto probablemente dicho pero bueno vosotros ya tenéis publicado vuestra rutina vuestro calentamiento vuestra manera de pensar el quinteto pero es que entonces no había nada o sea fue pura intuición copiabais grabaciones o discos de la manera de tocar o era un poco vale gracias Benjamín yo creo que la intuición es una herramienta muy bonita por la parte de inconsciencia que tiene entonces yo creo que en ese momento era pura intuición pero no no exenta de de información a nivel auditivo es decir yo recuerdo que la información que nosotros manejábamos no era una información escrita aunque ya he citado el Brass Bulletin el ITG Journal o el Brass Herald que eran publicaciones a las que tú te podías acoger en nuestro caso era una cuestión más de aprender escuchando música yo recuerdo jornadas con Juanjo con nuestro colega Juanjo escuchando música horas 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 y algunos de vosotros que hemos trabajado juntos nos habéis dicho muchas veces que lo importantísimo que debería que es escuchar música es decir formarse a través de la intuición que esa música te da entonces en ese momento cuando nosotros ganamos el concurso nosotros no 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 había tanta información como tú decías pero tuvimos la suerte de que cuando estábamos en el en la en la en la en la en la en la coincidimos con algunos profesores que a los con los que dábamos clase que nos nos propusieron hacer una serie de cosas que que no se hacían o no se hacen habitualmente y que hoy nosotros continuamos haciendo que era hacer un trabajo técnico global es decir nosotros desde y eso viene gracias al profesor Mel Kulbers que te acordarás de él alguno de nosotros tuvista norteamericano que era profesor en el conservatorio de Burdeos él él era un iluminado era un personaje excéntrico y realmente muy interesante que nos 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 decía que era muy importante que unificáramos los criterios y que unificáramos los objetivos entonces yo creo que la diferencia en ese concurso de Narbon 96 la interpretación puede serla porque si eres artista eres artista es decir artísticamente puedes hacer lo que tú puedes hacer pero para hacer eso necesitas un bagaje técnico que yo creo que los demás grupos no tenían es decir yo recuerdo un grupo norteamericano que quedaron segundos que ahora tengo mucha amistad con el primer trompeta que ahora es compositor y que ese tipo tocaba la trompeta que nosotros alucinábamos pero ¿cómo es posible? pero claro había una descompensación entre lo que ese señor hacía o ese chaval hacía en ese momento con el resto y luego había una desproporción técnicamente dentro del grupo muy grande entonces eso hace aguas lo importante y lo que nos enseñó Mel Mel Culberson fue a crecer juntos como grupo es decir técnicamente juntos es decir y nosotros esto lo hemos destilado y cuando hablamos cuando hacemos este tipo de cosas en vivo que nos preguntan en universidades en conservatorios nosotros yo suelo decir que yo hace muchos años que he dejado de ser trompetista puede sonar como muy hostia que frase más lapidaria tío pues no he dejado de ser trompetista y he pasado a ser el 20% de un instrumento que se llama quinteto de metales en este caso Spanish Brass yo no soy más que el 20% y ese rol lo tengo que hacer y a mí me toca tocar la trompeta y tengo que hacer el 20% no tengo que hacer el 15% ni tengo que hacer el 50% tengo que hacer el 20% para que aquello funcione ¿entiendes Benjamín? entonces a partir de eso nosotros hemos labrado una rutina que los que nos conocéis lo veis nosotros ensayamos diariamente en nuestro estudio y la primera hora de trabajo es de ejercicios técnicos juntos haciendo los mismos ejercicios los cinco instrumentos es decir intentando alinear los conceptos técnicos de cada uno desde su perspectiva y desde su 20% para convertir el quinteto en eso en un instrumento que se llama quinteto de metales no cuatro tipos tocando ahí y yo creo que eso marcó la diferencia Benjamín en Narcón porque recuerdo en la cena de los premios estamos compartiendo mesa con Jean-Pierre Maté y este señor que tú lo conoces que es un tipo encantador él hablaba de esto él hablaba de esto de decir es que nunca se ha escuchado un quinteto así porque aquí venían chavales que eran colegas que eran en el conservatorio tocaban juntos y tal pero no había una línea maestra técnica en la que se pudiera ceñir y nosotros yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia y a raíz de esto quería comentar como bien has anticipado a tema de ejercicios nosotros la primera hora de cada sesión perdón es técnica o sea hacemos unos ejercicios que están muy interiorizados y que son bastante frikis en algún caso pero que son los que nos funcionan y tenemos digamos una especie de calentamiento para entrar a trabajar de lleno en el repertorio o en la memorización de música o en la nueva lo que sea y otro específico para concierto en el que es un poquito diferente y yo hace hace bueno luego luego lo citaré luego lo citaré me ha venido a la cabeza luego lo citaré en cuanto a los ejercicios he hablado con Jorge esta mañana yo haré un tú los tienes Benjamín pero yo haré un manojillo y lo para que por favor los distan a todos ustedes y que veáis qué es lo que hacemos no me puedo poner a explicar pero sí que diría que la la base de nuestro trabajo como grupo a lo mejor puede sonar raro pero son las notas pedales puede decir ya está este con las notas pedales pues chico pues es lo que hay y son notas pedales pero los cinco es decir no la trompeta solamente sino descubrir esa sonoridad descubrir cómo la embocadura trabaja de una forma a la que en principio no está expuesta y el tiempo nos ha dado una información valiosísima al respecto de cuáles son las consecuencias de haber hecho tantos años las notas pedales y diréis coño qué puede ser es beneficioso pues para nosotros lo es porque nosotros hemos llegado a una afinación cuando hablamos de la afinación que ni siquiera metes o sacas bomba o tal no 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 tú lo nosotros tocamos y a la segunda nota estamos todo el mundo por el canal correcto de afinación porque entendemos cómo tenemos que tocar juntos y comprobando luego ese pitch de afinación nosotros hemos descubierto que estamos tocando a 440 o a 439 qué quiere decir esto es flipante a ver cuando a veces tienes que tocar un piano pues ya tienes que apañarte pero la afinación natural nuestra es 440 439 esto qué creéis que da esto es lo que nosotros pensamos no hay un estudio científico porque no tengo la capacidad ni el conocimiento pero intuitivamente yo entiendo que el trabajo de las notas pedales lo que ha hecho es bajar el centro de nuestra afinación y poner los armónicos mucho más centrados entonces hay una corriente no de aduladores pero si de gente que valora lo que haces y que de repente alguien viene y te dice oye tíos me ha encantado el concierto pero me ha emocionado la capacidad de afinación que tenéis con instrumentos ¿noestro? voy a afinar con instrumentos ¿eh? ¿han dicho algo? te habíamos perdido te habíamos perdido ah ahora vale pues eso vale no me refería a que el tema de las notas pedales lo que ha hecho es bajar el centro de la afinación hay un punto de encuentro de los armónicos mucho mayor el espectro es más amplio entonces el sonido es mucho más el bloque del sonido es mucho más más ancho y es mucho más rico y es es alucinante escucharlo ¿no? y darte cuenta de que de que eso funciona de ese modo para ello ya te digo son años esto no se consigue de un día para otro y no lo perseguíamos simplemente nos hemos encontrado con ello a fuerza de hacerlo y de descubrir este tema así que dentro de esos ejercicios evidentemente siempre están las notas pedales pero hay una parte en la que todos vosotros estaréis de acuerdo conmigo que es la parte de la resistencia ¿no? que es que para los trompetistas es nuestro talón de Aquiles y cuando tocas un concierto de quinteto vosotros tenéis experiencia hasta José Forte por ahí también gente que estáis tocando en quintetos tú también Jorge conoces con tu grupo lo duro que puede resultar un concierto de 40 a 45 minutos por parte esto es realmente importante que nuestros músculos es fortalecer de buena forma para poder afrontar un concierto largo en el que no solamente estás tocando 40 minutos 45 por parte sino que estás tocando diversos instrumentos diversas boquillas diversos estilos diversos volúmenes diversos momentos históricos de la música esto es muy es muy es muy complicado un segundito perdonad entonces lograr o buscar investigar cuáles son los medios o los caminos para llegar a tener esa resistencia han sido nuestro dolor de cabeza constante especialmente en las trompetas ¿vale? en las trompetas porque bueno ya sabéis la trompeta está en una línea acústica en la que tiene que estar más presente y es un instrumento duro por tanto hemos desarrollado una serie de ejercicios en los que hemos querido entender las sensaciones que se tienen en la embocadura cuando cuando tú llevas 20 minutos sin parar de tocar ¿no? es decir que empiezas bastante fresco pero es que en un concepto de quinteto es que no se para es decir no hay no hay compases de espera y cuando hay compases de espera hay uno ¿no? y a lo mejor de repente tienes una frase de solo y a continuación el siguiente compás tienes que estar haciendo un acompañamiento es decir no hay tregua entonces tienes que buscar soluciones para no para no cansarte porque te cansas igual pero para gestionar para gestionar las sensaciones muchas veces cuando estamos cuando estamos en casa sin mucha presión digamos en cuanto notas un poquito a lo mejor pues paro y me voy a tomar un café y vuelvo pero eso no lo puedes hacer en un concierto en un concierto las sensaciones son a veces terribles y no solo por las que estás teniendo sino porque las que sabes que vas a tener en la segunda parte cuando tengas que tocar aquella pieza que no sé qué que tienes un sol con el pico lo que tienes no sé qué y a ver esto cómo lo voy a hacer pues bien muy importante y esto a nivel trompetístico es que nos familiaricemos con esas sensaciones que no nos vengan de sorpresa cuando tú estás en el escenario que que la sepamos gestionar o sea la resistencia no es no es durar mucho tocando sino durar mucho tocando bien ¿no? o sea porque tú yo no no conozco a nadie que no haga un concierto cansado y yo acabo reventado los conciertos pero yo trato de mejorar ese punto muscular que 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 los trompetistas estamos condenados a a a mantener hidratado ¿no? entonces todos estos ejercicios de los de los que os he hablado que os mandaré y que son los que hacemos con el quinteto son muy interesantes importante como concepto estirar estirar los 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 ejercicios muchas veces nos remitimos a Clark y no hacemos ni siquiera la repetición que este señor escribió ahí con cariño ¿no? aquí y otra allí 8 compases o 12 compases ni siquiera eso bueno extender los ejercicios estirarlos subir a bajar es decir intentar transitar todos los registros que es lo que te pasará en un concierto es lo que te pasará y eso es importante que 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 lo experimentemos para saber gestionarlo en ese momento ¿más preguntas? Sí tengo aquí una pregunta del maestro Marcelo Campillay que antes de darle paso he visto a varios de mis estudiantes por aquí quería que supierais todos que estos exámenes de escalas y todo eso se deben a este caballero que nos está hablando hoy tanto que decir la escala bueno las escalas que hacemos nosotros es una broma al lado de las escalas que hacíamos con ellos está aquí Antonio al lado que lo puede decir perfectamente Antonio las hace hasta con la mano izquierda Antonio el crack de las escalas bueno doy paso al maestro Marcelo Campillay desde Argentina hola Carlos ¿qué tal? hola Marcelo encantado de saludarte igualmente igualmente realmente te admiro te felicito porque hace mucho tiempo lo dijiste saltaste al vacío y se dieron las cosas así y te felicito y también felicito a la persona que estaba al lado tuyo tu señora tu esposa tu novia no sé quién era o quién sigue siendo que te ha acompañado en este sueño eso es una felicitación personal muy bien ya se lo voy a decir por favor sí porque es importante seguro ya lo creo ya lo creo ya lo creo y ahora la pregunta ¿cómo se hace para convivir ya dos son problemas ya más de dos son multitud ¿cómo se hace para convivir con cinco personas que piensan totalmente distinto? ¿cómo se hace? ¿cuál es el secreto? o uno de los secretos yo supongo que habrá menores en este en este foro y entonces esto te lo puedo contestar por privado pero te lo contestaré te contestaría con una broma Marcelo pero es una pregunta muy importante y que despierta la curiosidad en muchísima gente a ver estábamos recientemente hablando de la afinación y nosotros somos cinco y es un ejemplo al que recurro porque es bastante gráfico y supongo que será útil si no intentar explicarlo de otro modo somos cinco y nosotros de repente en la partitura viene un acorde de séptima mayor en el que hay cinco sonidos y cada uno pues hace uno entonces somos capaces de afinar ese acorde nosotros habitualmente sí o sea es muy raro bueno a mejor puede que a ver no somos los dioses de la afinación por favor pero es decir pero que es muy raro con acorde de séptima mayor que has trabajado con las escalas que hablaba Jorge que has trabajado en los ejercicios y que a lo mejor en un concierto en una pieza del pinteto te aparece mil veces es muy difícil que nosotros no afinemos ese séptima mayor pues el ejemplo de la séptima mayor o séptima menor o semidismina o como queráis la que queráis se trata de que cada uno haga su labor es decir yo si a mí me toca hacer la quinta como si me toca la séptima o la tercera yo haré lo mejor que pueda para que esa tercera tenga lo que tiene que tener o esa tónica tenga la que tiene que tener aunque la tónica la debería tocar la tuba si toco yo la tónica la tercera la toca la tuba que sonaría un poco bueno yo tengo que hacer esa tónica lo mejor posible entonces si somos capaces de afinar una séptima mayor porque porque en la que cada uno se le exige una cosa en la en la la cuestión de la relación personal a la de ser la misma debemos entender qué rol desempeña cada uno debemos pensar que los objetivos son los mismos para los cinco no solamente para los cinco sino para esta gente que tenemos detrás que son nuestras mujeres hijos y la familia entonces un día aprendimos que era muchísimo más importante eso que no defender molinos de viento por tu cuenta y riesgo sino que coordinarnos y hacer todos lo mejor posible entonces si somos capaces profesionalmente de afinar una séptima mayor tenemos que ser capaces de convivir fíjate juntos ¿vale? ahora mismo se nos canceló la gira nos pilló en Polonia la cuarentena en España se cerraban las fronteras y tuvimos que regresar pero ahora eso hace tres semanas todavía nos queda una semana en los Estados Unidos o sea tenemos una gira de un mes justo del día 7 de de marzo al 6 de abril o al 8 de abril o así nosotros hacemos más de 100 conciertos al año habitualmente es decir eso significa que son un concierto cada tres o cada tres días pasamos muchísimas más horas entre nosotros que con nuestras familias y continuamos adelante y reímos y nos divertimos y tenemos nuestros roces evidentemente como cualquier persona humana pero aprendimos un día que eso era mucho más importante que cualquier punto egoísta o cualquier punto de defender una parcela tuya porque consideras que tal no eso yo creo que ha sido la clave y si te das cuenta en todos los grupos al menos conocidos no solamente de metales de cuerda de cualquier grupo incluso los grupos de pop o de rock muy pocos mantienen mantienen a sus miembros originales nosotros somos afortunados porque de los 5 4 todavía somos los originales el único que cambió fue el tuba que este es nuestro tercer tuba y es el que más tiempo lleva y y y pensamos que para crear ese clima de buen rollo de trabajo en equipo era importante que todos fuéramos conscientes de que de esto depende nuestra vida nuestras familias y nuestra y nuestra ambición profesional espero haber contestado tu pregunta Marcelo si lo admiro mucho eso inclusive cuantos grupos importantísimos yo puedo decir que recuerde Sherman Brass que recuerde hay un montón que cuando afloraron los cegos cuando se disolvieron creo que fue así si pero esto puede ser debido a que evidentemente los cegos todos tenemos ese punto es muy humano y es muy raro que sería muy raro que no que no se tuviera pero ellos tienen no hablo de Sherman Brass que bueno os acordáis seguramente de Enrique Crespo Enrique Crespo tuvo que salir de pobre hombre por patas de ahí pero ellos todo el mundo el común de estos grupos es que no se dedican completamente a esto es decir su vida no depende de esto ¿entiendes Marcelo? es decir ellos tienen sus trabajos y hacen 20, 15, 14 20 conciertos al año con el grupo salen de gira y hacen pues eso lo nuestro es otra otra filosofía lo nuestro es una agrupación estable a tiempo completo y como decía antes es la única de su tipo en el seguro sí exclusiva exclusiva no hay otra de este modo y eso también es evidentemente es diferente cuando tú tienes tu orquesta en Alemania que te pagan 4.000 euros al mes y tienes 5 bolos con el German Brass y tú no soportas al que toca la trompa pues ya está ¿no? hago otro German Brass y hago ¿sabes? y ya está esto no esto es otra cosa y esto también con yo creo que es una cosa casi familiar ¿no? yo soy el padrino del hijo del trombonista quiero decir hay 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 una una línea de comunicación mucho más fuerte que simplemente el hecho de ser compañeros profesionales y esto yo creo que funciona y eso la gente sí eso la gente lo ve en el público ve que hay es otra manera de hacer las cosas ¿no? y que se ve una comunicación se ve una una confianza se ve una complicidad y esto te lo dan los años pero también sobre todo te da el conocerse también bueno felicitaciones una vez más me ha encantado muchas gracias Marcelo un placer un placer igualmente yo continuaría no sé cómo vamos de tiempo bien vamos sí pues bueno un poquito la experiencia de bueno del recorrido que hasta ahora hemos tenido lo que nos ha brindado las oportunidades que nos ha brindado la nuestra vida profesional para conocer personas relevantes en el mundo de de la música en el mundo de la trompeta especialmente aunque en otros instrumentos también evidentemente de metal pero yo quiero quiero contar dos un par de cositas que a mí me llenaron muchísimo que las guardo como un pequeñito tesoro y que hago referencia en ellas yo no sé si tenéis algunos de vosotros tendréis no sé si todavía existe la revista Al Nafí Andaluza dejó de editarse maestro dejó de editarse dejó de editarse vale bien pues me pidieron que hiciera un un artículo hablando de esto es el el número 9 de marzo de 2014 y y bueno os puedo pasar junto con la junto con las ejercicios puedo mandaros el el escrito en pdf para que lo leáis pero yo recuerdo con muchísimo cariño tal como empecé hablando os acordáis que he hablado de Philip Jones Brass y de Fred Mills de Canadian Brass espero que recordéis esto pues bien estas dos personas cuando yo tenía 12 14 años eran eran mis héroes eran como los futbolistas pero en la trompeta y en el mundo de la música pues bien a raíz de ese concurso del 96 recibimos una invitación para participar en la International Trumpet Guild que es en Europea de ese año que se celebró en Gothenburg en Suecia y claro nosotros éramos bueno un grupo incipiente más o menos aunque ya llevamos algunos años juntos pero acabamos de ganar el concurso y nos asignaron a Fred Mills el trompetista de Canadian Brass que recién había dejado el grupo en esos años bien esto esta asignación fue gracias a él porque unos meses antes nosotros nos habían invitado gracias al concurso también a formar parte de la New York Brass Conference que se celebraba bueno pues en la ciudad de Nueva York y claro ese era uno de los conciertos más potentes a los que nosotros nos enfrentábamos en aquella época a principios de 97 pues bien nosotros estamos a punto de salir a tocar y estábamos en el camerino y perdón y llaman a la puerta y yo abro y era Fred Mills era Fred Mills con su gorra clásica sus gafas y su bigote y nos quedamos de piedra oye que tal chicos como estáis así con su aire así extravagante que pasa como estáis vais a tocar he venido a escucharos lo vais a hacer muy bien y nosotros estábamos caerados y el tío entró el camerino se sentó ahí y estuvimos ahí hablando 20 minutos y que vais a tocar muy bien esto y nos cuantos vale muy bien y bueno y salimos a tocar y para nosotros que Fred Mills viniera a llamarnos a la puerta del camerino vino a Adrede a ver nuestro concierto fue brutal pero ya cuando acabó el concierto estaba lloviendo a mares en Nueva York y bueno es bastante conocido que pillar taxis en Nueva York es muy complicado pues bien el tipo se metió en mitad de la calle con su gabardina y su gorra y paró al primer taxi que pasó o sea o lo paraba o se lo cargaba nos metimos en el taxi y nos llevó a cenar y nos invitó a cenar esa noche eso para mí es algo brutal o sea algo como muy potente y a raíz de ese concierto él sugirió a la junta directiva del ITG de que en el programa europeo en Suecia pues él quería hacer una lectura una conferencia sobre el quinteto de metales y los arreglos en los quintetos de metales sabéis que él es el autor del arreglo de la tocada taifúa en re menor que tantísimas veces hemos tocado nosotros entonces él nos propuso que pasar esa semana ahí teníamos un concierto muy imponente en una sala muy chula y una lectura que era pasar la semana con él ensayando y probando hacer su lectura es decir él sacaba muestras de sus arreglos y nosotros los tocábamos entonces estaba el auditorio lleno él estaba con su micrófono hablaba y nosotros digamos éramos los que reproducíamos la música y tocamos no sé como diez veces la introducción de la tocada o luego tocamos en fin muchísimas cosas arreglos que él hacía y que nos nos invitó a hacer y ahí bueno pues fue algo mágico pero en esa misma conferencia esa misma tarde de la lectura yo estaba con Fred tomando un café en la cafetería de la escuela de música y apareció Philip Jones y Philip se sentó al lado hombre Fred ¿qué tal? ¿cómo estás? este es Carlos este Spanish vamos a hacer ah encantado muy bien ¿qué tal? ¿cómo estás? y estuvimos media hora los tres yo yo no me podía creer que yo estuviera ahí en medio de esas dos personas ¿no? cuando 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 yo tenía doce años catorce años escuchaba con admiración y decía hostia ¿cómo es posible que esta gente haga esto? pues bueno yo esa tarde la pasé con ellos dos y a partir de ahí a bueno se hizo esta clase con Fred y al año siguiente a los dos años Philip falleció y su mujer Úrsula a la que está dedicada la mini obertura de Wilton Lutzlatsky ¿vale? está dedicada a Philip Jones y a Úrsula que es la esposa de Philip Jones nos llamó para participar en su en un homenaje que se hacía en Londres para el funeral de Philip y fuimos el único grupo británico que participó en ese evento se escribió una pieza Edgar Howard se escribió una pieza para nosotros para la ocasión y y fue algo brutal luego estuvimos con Úrsula que nació una amistad y nos llevó a la casa de Lucerna porque ella es de Lucerna donde se estrenó con el Philip Jones la mini obertura de Wilton Lutzlatsky entonces Wilton Lutzlatsky y Toca de Fuga en Remenor han sido dos piezas clave que lo siguen siendo para el repertorio del quinto de metales y nosotros tuvimos la suerte de primera mano de tomar de tomarlas de cogerlas o de agarrarlas si me permiten las dos opciones de la mano de estos dos grandes maestros la referencia a nuestros pioneros nuestros nuestros héroes para y entonces lo estaba viendo y en la revista Stan Nafir cito algo de esto que yo puede ser interesante y puede ser un recurso para si en algún momento os interesa bueno hablaba de eso de la gente que conoces con la que has tocado hemos tocado hemos grabado discos con Christian Lindbergh con Ule Antonsen con Phil Smith con no sé con Jess Lindemann con Adam Rapa con con Fred Mills con Ryan Anthony con Michelle Bequet con Eric Cuvier con Steve McNeil con yo no sé Terry Cairns hemos tocado con Rex Richardson hemos nos ha dado la opción de poder compartir el escenario con toda esta gente que hayan querido tocar con nosotros o que hayan pedido tocar con nosotros eso es un privilegio y eso es algo que bueno por muy autónomo que seas eso te da alimento por lo menos para el alma y la verdad es que yo como decía al principio este es un sueño que se mantiene vivo del que no quiero despertar porque es algo que es realmente lo que me apasiona y que quiero transmitir para que todo el mundo valore lo que lo que puede dar el juntarte y tocar con un grupo como un quinteto después de esto pues podríamos hablar también de que Spanish Brass es una es una es una empresa como he dicho no voy a entrar en detalles pero entonces claro nosotros tenemos que hacer conciertos como como vivimos de tocar conciertos pues tienes que hacer conciertos entonces no puedes estar solamente ceñido a un solo perfil de repertorio sino que tienes que abrir vías para que en el caso de que tú hayas tocado en la ciudad de no sé qué X la ciudad X tú hayas tocado una vez y si tú no tienes una variedad de producto que ofrecer a esa ciudad X es probable que no vuelvas nunca porque para volver a tocar lo mismo que eso es lo que pasa con los grandes grupos que conocemos ellos tienen un programa que van rodando y a lo mejor dentro de cinco años vuelven otros y todo año y no pasa nada nosotros somos muy escrupulosos con eso entonces por eso quien para hidratar y para dar de algún modo alas a lo que hacemos hemos sido muy muy cabezotas en en hacer repertorios dispares muy 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 diferentes entre sí propuestas realmente muy alejadas unas de otras siempre guardando el centro de ese grupo de cámara desde grabaciones de varios de nuestros álbumes dedicados a obras rigurosamente contemporáneas a una obra con una sección rítmica con música escrita encargada por nosotros para quinteto y trío de jazz hemos hecho seis encargos para orquesta quinteto o sea concierto para quinteto y orquesta sinfónica que hemos invertido dinero hemos pagado los compositores para banda también recientemente hemos publicado nuestro último álbum con un pianista música para quinteto y piano hicimos una producción que se llama Puro de Oliva que nos encanta con el maestro Chano Domínguez que es pianista flamenco de Jerez que conoceréis bien flamenco jazz que precisamente teníamos un concierto ahora en Estados Unidos en Florida con él y se ha caído no sé hemos hecho por ejemplo dos DVDs con 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 material didáctico para niños con coreografías con iluminación con una superproducción audiovisual con una guía didáctica es decir ampliar el espectro de opciones que tú puedes hacer y ofrecer para para bueno pues para tocar y para vivir para hacer conciertos y esto es yo creo que es una de las claves por las que haciendo un poco continuando a la pregunta del compañero Marcelo esto ayuda a 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 con el programa a y el programa b pues llega un momento que dices bueno tío yo quiero tocar el programa y el otro no y hoy entonces vamos a discutir no entonces si hay una variedad pues es mucho más yo que sé más más hidratado por decirlo de alguna manera después también como nuestra vida no nos da mucha opción de de entrar en el sector de la enseñanza al cual yo muestro mis respetos a todos los que son los profesores catedráticos en los conservatorios por la labor que hacéis la la paciencia y la entrega y lo que hacéis eso es admirable pues como nosotros no tenemos ese tiempo esa opción o esa estabilidad ¿no? de poder estar en algún conservatorio haciendo unas clases pues nosotros creamos unos festivales en Valencia España para para esto para ofrecer un montón de actividades como conciertos conferencias masterclases y invitar a grandes artistas de todo el mundo estamos por la edición 19 del Sbals Sb-A-L-Z en Spanish Brass Alcira que se celebra en se celebra en en verano aquí en Valencia está el Brass Surround que llevamos 15 ediciones también y es un punto de encuentro importante que bueno que ha ha marcado una tendencia ahora se están haciendo más de este tipo de este perfil y marga la tendencia en cuanto a contenidos a a perdonad no me he subido un vasito de agua aquí no sé no estaba preparado eh eh sí eh o sea ofrecer un un producto que sea muy interesante en el que a la vez eh convergen cientos bueno cientos no porque son unos 120 alumnos o así más o menos que 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 intercan interactúan en formación y esto va forjando estos vínculos estas cadenas para 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 el futuro entre ellos cuando sean adultos sean profesionales y se encuentren entre ellos eh ahí es donde nosotros eh pues pasamos esa semana pues haciendo clases ¿no? y a veces descubres que lo apasionante que es ¿no? porque como no lo haces muy habitualmente haces alguna masterclass de un horario muy restringido cuando viajas cuando haces en una universidad en una conservatoria pero hacer un seguimiento así semanal de alumnos es muy interesante entonces os digo para bueno para vuestra información que están estos festivales que son interesantes y que bueno y de todos modos si entráis en la página web de spanishclass.com podéis ver todo incluso podéis escuchar toda 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 nuestra discografía gratis ahí eh porque bueno hay una pestaña en la web que se llama Bandcamp y ahí podéis comprar eh por tracks o por disco pero también podéis escucharla online en directo o sea gratuitamente voy a decir bien hay otro punto eh importante que es el 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 compromiso con con la creación de nueva música para Quinteto de Metales es decir eh en el artículo que leía justo antes de ponernos a con la con esta videoconferencia eh en el artículo yo citaba que en la época a la que nosotros éramos estudiantes en el conservatorio los instrumentos de metal no no hacían la asignatura de música de cámara vale eh digamos que había eh había una otra asignatura que era conjunto instrumental que era como el hermano pobre de la música de cámara en la que entraba pues instrumentos de rango dudoso de dudosa reputación como eran los metales la percusión y seguramente la base de la pirámide en el universo musical que ya saben están los directores cantantes violinistas violinistas y al final está esto es una broma vale pues eh cuando llegamos en aquel momento o sea la disponibilidad de material para quitar de metales en el conservatorio era nada paupar no había absolutamente nada había cuatro piezas un arreglo de no se qué no había no había literatura o sea no es que no no existiera sino que en el conservatorio no había pero tampoco existía una gran cantidad eh nosotros eh hemos tenido sentido la necesidad de de entrar en esa en esa parte que consideramos importante es decir de incrementar el repertorio del quinto de metal y dejar un legado mejor del que nos encontramos nosotros cuando empezamos entonces eh nosotros tenemos eh computadas un una lista de estrenos que hemos realizado a lo largo de esos treinta años eh obras encargadas por nosotros mismos o incluso obras que nos van llegando por diferentes vías no hay canales eh hemos hemos estrenado más de ciento treinta obras no llega a ciento cuarenta ciento treinta y pico obras estrenadas eh por nosotros eh además eh esto creo que es muy importante es muy importante porque eh en el futuro la gente que tenga la inquietud de tocar quinteto de metal se va a encontrar con toda esta música más de la que había cuando cuando hace un hace veinte o treinta años entonces eh pensamos también que a través de una plataforma como era nuestro festival de spals eh creamos un concurso de composición para quinteto de metal eh se trata de un concurso claro a ver siempre esto va en cuestión de presupuesto los presupuestos ya sabéis como son entonces pensábamos que hacer un formato de pieza eh muy particular de una duración de dos minutos y entonces la gente manda anónimamente eh sus obras y nosotros las vamos probando nosotros somos los que las probamos y en el concurso o sea nosotros seleccionamos las tres finalistas y en el en el durante el festival una noche se estrenan las en vivo y hay un en el profesorado del 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 festival eh se se crea un jurado se hace una votación y se da un premio al primer premio y un premio del público entonces llevamos como seis cinco o seis ediciones de de esto en la que pues seis por tres pues todas esas piezas son las que nuevas que gracias a esta a esta idea pues se pueden hacer entonces a nivel de de enseñanza y en los conservatorios eh yo creo que todo este material eh sería fundamental que llegara a los a los conservatorios a las a las bibliotecas para que la gente que toca el quinteto eh se formara como quinteto de natales desde una base de música original para para quinteto o sea no no empezar con el arreglo de la pantera rosa ¿no? que muchas veces tú vas a hacer un curso no sé qué y viene alguien con la pantera rosa y dices tío a ver ¿no? un poquito de ¿no? entonces es importante que que cambiemos esa consideración es decir si no somos nosotros quienes cambiamos la percepción de los metales en el universo musical no es que estos tocan la pantera rosa o sea nadie nos va a creer nadie nos nos da credibilidad yo recuerdo una anécdota con un grandísimo violinista grandísimo violinista que estábamos juntos dando clases en la orquesta de la región de Murcia la joven orquesta de la región de Murcia y había un concierto final en lo que participábamos los profes y nosotros bueno él salía tocaba no sé qué tocaba con el piano no recuerdo tocaba y y luego salíamos nosotros nosotros estábamos ahí saliendo y el tipo cuando entra después de sus aplausos ¿no? que había tocado muy bien y dice bueno ¿qué? ahora que vais a pagar unas piezas cachondas ¿no? ¿no? entonces no sé si todos entendéis los latinos los que venís de Latinoamérica la pieza cachonda es algo como o algo simpático algo ligero para para entretener ¿no? es decir que hemos forjado y los grupos internacionales forjan una visión de los grupos de música de cámara de metales que no no nos no nos no nos acompaña y y si tú observas una temporada de en los grandes salas europeas incluso no voy a ningún sitio voy a Madrid en Auditorio Nacional temporada de cámara ¿podría decirme si alguna vez ha ido a un grupo de metales en la temporada en la temporada de cámara? yo creo que no aquí en Valencia donde yo vivo hasta que no se celebró el vejésimo o el vejésimo quinto aniversario del Palau de la Música de Valencia nunca se había programado un grupo de metales y nosotros ya llevamos 25 años de carrera fue la primera vez que tocamos en temporada de música de cámara en una sala de conciertos o sea parece que los metales están relegados como decía antes al hilo de aquello de que la música de cámara no es para los metales para instrumentos superiores y para los inferiores es esto pues se continúa considerando así y somos nosotros quienes tenemos que avanzar en ese sentido y por eso es importante que se estrenen obras que se hagan obras originarias y que la gente joven que está estudiando y que está creciendo pues madure a partir de obras pensadas para instrumentos ¿vale? Bien ¿alguna pregunta más? Yo tengo aquí una pregunta de Samuel Cuadros ¿Samuel? ¿Samuel? Hola 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 Samuel Gracias por la iniciativa mi admiración para con el Spanish Brush y la pregunta concreta es ¿cómo trabajan el proceso de memorización de las obras? Y si ha tenido alguna vez alguna obra en específico que a usted le haya costado más trabajo memorizar Gracias Samuel Sí A ver el trabajo específico es muy sencillo o sea es repetir muchas veces es decir a mí me encanta la palabra en francés ellos a un ensayo le llaman la repetición y un ensayo no es más que eso que una repetición de las cosas hasta que salen bien es decir nosotros seleccionamos las piezas que memorizamos tenemos un montón de música memorizada de hecho las dos producciones de DVD para didáctico es todo música que se toca de memoria porque no se puede interactuar o no se puede hacer más cosas si estás detrás de un atril después memorizar la música creemos que es un acto de reconocimiento para el público para romper un poquito ese muro que los atriles suponen y que aunque no lo parezca pero el cambio es muy grande de la percepción que tiene el público cuando te ve el cuerpo entero o cuando por ejemplo nosotros tocamos de pie siempre 95% de las veces teme el cuerpo entero de tus caras o de tus gestos de complejidad con los compañeros cuando tienes un elemento como un atril o una partitura o en este caso últimamente nosotros estamos utilizando un iPad con el programa con la aplicación de Black Binder pero son cosas muy específicas cuando tú haces cuando tocas con una barrera entre medio esa barrera se nota y esa barrera llega al público cuando la eliminas es cuando realmente ves y percibes que lo que tú estás haciendo llega de otro modo llega como con más fuerza entonces consideramos y seleccionamos las piezas que queremos memorizar que valen la pena que deben hacerse memoria no tiene muchas veces sentido tocar un arreglo de una pieza de swing o de jazz y estar todo el mundo leyendo ahí no es muy coherente artísticamente yo creo entonces se memoriza y el proceso es muy sencillo es por secciones por secciones repitiendo aquí entran varios factores uno que generalmente para las trompetas es mucho más sencillo memorizar porque siempre estamos por la parte de arriba o sea que sea más sencillo no significa que sea más fácil de tocar más sencillo memorizar pero de tocar no porque claro toda rosa tiene su espina tú lo memorizas rápido pero luego lo tienes que tocar claro para trombón por ejemplo es armónica o la trompa armónica o el corno la trompa va siempre armónicamente por un territorio un poquito más central para ellos es más complicado rítmicamente también entonces hay que gracias a esto tienen más facilidad y hay quien no tiene tanta facilidad entonces unos tiramos de otros ensayamos repetimos hacemos las secciones como las pactemos no lo sé 10, 15, 20 la primera la A o la luego la D no sé como sea más fácil y se repite muchas veces y esto generalmente a no ser que tengamos mucha prisa lo hacemos en los ensayos cotidianos al final de la sesión o sea en los últimos 40 minutos 30, 45 minutos y lo dejamos y al día siguiente lo tomamos donde está y se va haciendo pero es complicado es complicado porque tú lo memorizas pero es terrible el primer día que tocas en público porque aunque te lo sepas perfectamente tienes mil dudas y y y sí que ha pasado alguna vez que se genera un vacío y a alguien se le ha olvidado la frase y entonces estamos esperando a que se abra el el escenario y y se nos trae la tierra ¿no? pero afortunadamente solo pasa en 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 20 segundos que parece en 20 horas pasa el trago y se soluciona pero la mejor manera de curtir eficaces es nosotros en el estudio lo tocamos bueno va bien tienes una aquí tengo la dueta y después en cuanto a la pregunta que me hacía respecto a si a mí alguna vez me he quedado sí 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 claro no una más de una también lo que pasa que hay hay una fuerza muy potente no sé qué tipo de fuerza no sabría definirla en el escenario cuando estamos los cinco que parece que siempre alguien sale en tu en tu ayuda no siempre alguien te tira el salvavidas y te recuperas a veces puede ser un problema de concentración a veces puede ser porque no sé estés haya pasado alguna cosa en ese momento o hay a veces que esto bueno también es interesante hablarlo que a lo mejor has tenido un problema en la frase anterior porque no te ha salido bien y te quedas pensando en eso y lo que viene después pues se te va eso pasa se minimiza pero hay que ser realistas y eso no es que pasa sino que pasará constantemente bueno no es mayor problema si no es siempre habitual yo creo que bueno no va más no va más allá gracias Samuel pues maestro no sé si hay algo que tengas en el tintero más que nos quieras contar que quieras no fíjate mejor que creo que he dicho todo lo que tenía más o menos apuntado o sea por lo menos lo has clavado lo has clavado lo has clavado lo has clavado bueno yo tengo una última pregunta y cierro cerramos con ella si te parece pues creo que es interesante ¿cómo ves el panorama musical de nuestro país respecto a otros muchos países que has conocido que por lo que cuentas y por lo que podemos saber todos ya que todo está mucho más abierto más globalizado tienen una cultura musical respecto al tipo de música que solemos trabajar nosotros mucho más rica que podemos encontrar en España ¿no te ha dado pereza de encontrarte en un sitio donde el reconocimiento al músico de cámara de viento metal como puede ser pues no sé el Reino Unido o Estados Unidos es mucho mayor y luego volver a España donde quizá pues no estamos al mismo nivel profesional visto desde el punto de vista del público a ver esas diferencias existen obviamente además son muy evidentes la prueba nosotros más más definitiva son dos países uno es Francia y otro es Estados Unidos yo creo que Francia y Estados Unidos son los sitios donde más se valora a los instrumentos del metal tanto individualmente como a nivel grupal como es nuestro caso el público americano tiene una cultura musical no una cultura global me refiero la cultura musical concreta sobre los metales los quintetos de metales mucho más fuerte que aquí ¿por qué? pues porque ahí han habido quintetos de metales toda la vida desde hace 60 años ahí está la American Brass Quintet que no lo he citado y no me lo perdonaría la American Brass Quintet que son los pioneros perdoneros que están son profesores de Julia y esa gente tocan contra un buen bajo no tocan con tuba esos son muy recomendables yo creo que eso es el espejo donde habría que mirarse ellos el público cuando tú vas a una sala ellos tienen su parafernalia su protocolo nosotros acabamos en los conciertos en el hall del auditorio firmando los discos y hablando con ellos todos quieren hablar contigo aquí tú sales a la sala al hall y la gente pasa y si ya te mira o si ven los discos voy a hacer que no vaya a ser que tenga que comprar un disco ahí no ahí la gente viene te compra organizan la fila y todo el mundo lo que es flipante es que todo el mundo ha tenido una experiencia con un instrumento de metal sabéis que los high school allí tienen su banda y todo el mundo pasa por la banda del high school en un momento u otro y siempre hay un señor mayor que viene pues yo tocaba la trompeta yo tocaba la corneta yo tal y eso que has hecho es muy difícil no sé qué todo el mundo está familiarizado con lo que haces entonces ellos ven que hay un grupo que la foto o que no te conozcan de nada que mira dos trompetas voy a ver eso y como esa gente tiene una cultura musical porque la han amado desde el cole todos sin excepción han pasado por la banda de la escuela por la banda del instituto por la banda de la marching band entonces se valora mucho más luego tenemos Francia que es más sofisticado pero hay gente llena los conciertos en Francia cuando vamos nosotros tenemos los conciertos siempre llenos y gente que conoce muy bien el 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 de de hecho a 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 concurso de quinteto de metales a los franceses el concurso este de Narbona desapareció por falta de pasta era el más importante que se ha celebrado en el mundo y lo hicieron en Narbona una ciudad al sur de Francia histórica pero a la que bueno era Bernat Sustroa era el quien organizaba todo aquello y y todo el mundo conoce el quinteto de metales aquí pues bueno los que no están muy cerca como colegas o pues un quinteto de metales eso que es un cuarteto de cuerda sí pero un quinteto de metales no entonces la cultura musical pues yo creo que está mejorando y y sobre todo eh porque el nivel de músicos que tenemos en España está a a la altura de cualquier otro país o sea no tengamos ningún complejo ningún complejo o tú vas a como he dicho antes nosotros hemos estado en grandes universidades internacionales y tú vas a cualquier conservatorio superior de cualquier provincia de España y hay gente que toca igual o mejor que esa gente que están en esa lo que pasa que ellos tienen una ventaja ellos tienen una infraestructura muy grande y tienen donde tienen muchísimas más opciones de formación que nosotros porque la cultura nuestra está todavía muy delgada está como muy entonces esa es la diferencia Jorge o sea no por falta de talento no por falta de talento si si tú vas a yo recuerdo en la universidad de Yale que siempre suena como algo muy así la gente que vinieron a tocar eran cinco monstruos cinco monstruos pero es que con los que después tocaba era un quintetón luego con los otros la gente que tocaba pues no eran monstruos era gente y había de todo o sea muchos niveles dispares pero que en cualquier conservatorio nuestro aquí o en Portugal o en sabes hay gente de ese nivel o más sí que quizás es una cuestión más de oportunidades administrativas aquí es una cuestión cultural Jorge y que no hay recursos o sea un conservatorio no tiene los recursos que tiene cualquier universidad de cualquier estado de Arizona por ejemplo o cualquier estado de los Estados Unidos no tienen los recursos ni la infraestructura ni las opciones de que vaya gente a hacer conferencias no eso lo tienen aquí no nos gastamos dinero en eso no nos gastamos dinero en eso que por desgracia algunos Antonio y más gente que estamos de docente conservatorio lo vivimos de primera mano el poco apoyo claro vosotros tenéis que luchar contra un gigante entonces joder hay que hay que hay que mirarse en eso hay que mirarse en eso o sea teniendo el mismo talento ellos en este caso por ejemplo porque es al país nosotros vamos cuatro veces todos los años tenemos cuatro giras entre tres y cuatro giras en los Estados Unidos y visitamos yo que sé infinidad de universidades y y tú entras en la sala en la sala donde vas a hacer la conferencia y a lo mejor viene alguien que toca no sé un concierto de bala trompeta para ti y luego viene el trombón luego viene un quinteto y empiezan a darte información y muestras de la infraestructura que tienen y aquí es que eso tardaremos años a tenerlo y está a su disposición está a su disposición aquí no aquí la gente se tiene que currar de otro modo es muy diferente es muy diferente bueno maestro pues se han pasado casi dos horas y se me ha hecho súper corto te tendría cuatro más el día que nos suelten haremos a trabajo te tomo la palabra podría hacer una última pregunta por favor es muy cortito si somos breves si muy breve muy breve material así interesante y gratuito como lo que están haciendo eso hay en la web no escucho nada ¿qué tipo de material te refieres Marcelo? material de lo que ellos tocan o algo parecido hay gratuito en pdf en la web para descargar maestro Carlos ¿está ahí? uy lo hemos perdido se ofendió no sé lo hemos perdido Carlos el maestro nos dijo que hasta menos cuarto podía solamente ok ok nos hemos pasado cinco minutitos le digo Marcelo que bueno que hay una editorial Spanish Brass me imagino que gratuito no será habrá que comprarlo lógicamente ok yo quería saber un sitio y no si no compramos el material pues lógicamente no se hace más eso es claro me imagino que los editores y los arreglistas también tienen que comer que la editorial Spanish Brass tiene bueno tiene un catálogo amplísimo amplísimo de obras amplísimo de obras que podéis consultar en la web hay muchísimas de todo tipo tienen un repertorio de música española de arreglo de música española magnífico magnífico y luego de obras que le han compuesto o sea que le han compuesto especialmente para el grupo que también están en la editorial Spanish Brass y que podéis encontrar en su página web perfectamente al maestro no sé si lo hemos perdido que es rabia le tenemos congelado ahí sí pero pero no sé es raro lo que ha pasado ¿Carlos? no es como si es como si se hubieran salido la cosa que en participantes da conectado y da con el micro marcha sí a ver me llevo un mensaje no muchas gracias a todos Carlos ¿sabes qué rabia no poder despedirme? Leche maestro ¿estás ahí? yo Carlos 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 es raro lo que ha pasado es raro lo que ha pasado no sé no sé si a lo mejor se quedó sin cobertura o se fue la luz o algo se han podido pasar mil cosas a ver si me llega algún mensaje no lo sé no me llega nada voy a escribir un whatsapp ¿vale? voy a darme 30 segundos porque si me gustaría me gustaría despedirlo condiciones ahora mismo ya ha desaparecido de la lista de participantes a ver si puede entrar con enlaces un pobrecito que se ha puesto el rompera ¿eh? tranquilo si entra vale un segundito que entra ya y lo despedimos pues lo que le decía Marcelo que la editorial Spanish Brass es una editorial amplísima ah mira ya está aquí maestro ¿estás por aquí? sí ya está cargando como decía una editorial amplísima que tiene todo tipo de música desde arreglos de música española magníficos hasta piezas originales que han hecho para el grupo como bien ha indicado el maestro que son magníficas y él os lo podrá decir ahora mejor que yo maestro ¿qué tal? ¿estás por aquí? oye perdonad sí no es que se me había desconectado el wifi no te preocupes no pasa nada no pasa nada yo digo se ha quedado parado esto se ha quedado creo que Marcelo estaba preguntando ¿verdad? pero no sé preguntaba sobre sobre el editorial Spanish Brass sobre donde pueden consultar el material que hay y de qué manera pueden hacerlo pues sbeditions.com sbeditions o sea están en valenciana editions.com ahí pueden encontrar ahí se puede encontrar todo lo que hay publicado es una es una editorial incipiente todavía pero pero sí sí ahí se puede encontrar sí de última ¿va a poder subir después Jorge el nombre por whatsapp? sí bueno es muy fácil pero yo lo pongo ahora por el o bueno lo pongo aquí en el chat si queréis es SB de Spanish Brass y es edición ¿verdad? valenciano edición edición a ver si lo escribo bien te lo mando te lo mando Jorge no te preocupes maestro si lo tengo aquí ya claro vale igual en la web está también ahora de memoria no te lo sé decir pero vale ahí podéis consultar todo el repertorio bueno no queremos abusar del tiempo del maestro y desde la la fortuna que tengo de estar en esta tarima quiero agradecerte varias cosas varias cosas que creo que que mereces saber después de tantísimos años la primera en nombre de de todos los que pasamos por tus manos que fuimos muchos aquí estamos Antonio estamos yo y seguro que hay muchos más porque hay cuatro páginas de esto agradecerte de verdad de corazón todo el trabajo que hicisteis con nosotros hazlo extensivo a los miembros de Spanish Brass porque algunos nos veremos más otros nos veremos menos pero como he dicho esta mañana hay cosas que nunca se olvidan y cuando se van cumpliendo años y uno quiere madurez se da cuenta de que hay que agradecer a las personas importantes a las personas que te han hecho formarte en lo que eres hoy como persona y como músico y sin lugar a dudas tanto para mí como para muchos de mis compañeros que hoy somos profesionales ha sido una pieza clave y quiero que lo sepas lo digo delante de todos para que lo sepas es un privilegio es un privilegio que sea así es un privilegio y te lo agradezco yo a ti más que nada sobre todo personalmente quiero agradecerte el que me inculcaras el gusano del quinteto de metales no entiendo mi vida ya sin un quinteto de metales y la culpa de esto es de Spanish Brass o sea sin lugar a dudas está claro que escuchaba algo de Canadian pero era muy lejos pero Spanish Brass es lo que he tenido de cerca desde prácticamente que empecé con una trompeta entonces bueno quiero agradecerle esto porque no puedo concebir hoy mi vida sin un quinteto de metales es gracias a vosotros sin lugar a dudas claro agradecer a Spanish Brass a Spanish Brass porque es desde mi punto de vista sigue siendo el grupo de metales de referencia y al que todos por lo menos mi grupo queremos parecernos lo más mínimo no somos tan valientes ni atrevidos porque no hemos sido tan valientes hemos sido bastante más cobardes pero para nosotros por lo menos y para mucha gente del viento metal en música de cámara sois la referencia agradeceros de verdad que peleéis por todos nosotros para poder seguir 26 trabajos discográficos eso es se dice pronto eso es una barbaridad o sea para un quinto de metales es algo que bueno no lo sé o sea me parece increíble agradecerte de verdad que estéis aguantando al pie del cañón y que estéis peleando por todo eso y por último me imagino que el maestro Benjamín Moreno también querrá decírtelo agradecerte que hayas participado con nosotros porque en todo este rato se nos ha olvidado un poquito lo que está ocurriendo no es malo no es malo en el día agradecerte que de verdad de corazón maestro que hayas estado con nosotros este rato un placer y sí la verdad es que yo en todo el rato ni he pensado que estábamos enterrados estaba aquí apasionado pero bueno yo creo que hoy voy a dormir mucho mejor de lo que dormí ayer y seguramente mañana estaré más feliz de lo que estaba hoy así que te lo agradezco muchísimo de hecho te vas a ir a tomar una caña me está esperando el colega ahí en la plaza bueno Carlos yo mando un fuerte abrazo y un beso muy fuerte para ti para los cinco para las suscriptoras en casa para los hijos mira aquí tengo mi almiranta que te manda un saludo guapísima muy bien y bueno pues que mil gracias y que me ha encantado verte y que sois la bomba del mundo y bueno Jorge ya te lo he dicho todo muy bien chicos oye pues gracias a los dos por estar ahí y por seguir con esa pasión haciendo lo que hacéis tíos sois la bomba soy la bomba muy bien muchísimas gracias a todos los participantes ha sido un placer y nada para lo que queráis aquí estoy o sea cualquier cosa pues mi correo electrónico os lo digo si os parece carlos arroba spanishbrass.com y y ahí está si cualquier duda cualquier necesidad lo que sea ahí estoy bueno maestro te vamos a aplaudir como vamos aquí los aplausos ya lo sabemos todos ¿verdad? que el maestro vea que nos ha encantado ah sí esos son estar con él igualmente tíos para todos vosotros después de agradecer al maestro pues que haya estado estas dos horas con nosotros agradeceros a todos que sigáis en casa juntos vamos a salir de todo esto ya veréis ya veréis muchos escribís diciendo el hecho de levantarme y que haya algo a las seis a mí también a mí me está suponiendo un curro increíble y al maestro Benjamín pero pero es mejor esto es mejor dormir tranquilo como dice el maestro Carlos yo creo que siempre mejor recordaros que seguimos mañana mañana tenemos a José Forte que nos hablará sobre la preparación de pruebas de orquesta el miércoles el miércoles tenemos a Marco Pirobón con Alain Bras y profesor de Conservatorio Bolzano que nos hablará sobre su DVD Let the Music Blow Blow lo he dicho muy valenciano es más blow que blow pero bueno blow el jueves tenemos a Esteban Batallán que nos hablará sobre la trompeta en orquesta de Chicago y el viernes tenemos doblete por la mañana tenemos a Don Vicente Honorato que nos hablará sobre su proyecto de sueño y sus instrumentos de viento metal y por la tarde tendremos a Rainer Auerbach el legendario trompetista de Stadtskapell que nos hablará sobre la emisión y el calentamiento en la orquesta alemana una semana muy completa para todos y todas espero que lo disfrutemos aguantemos en casa no salgáis fundamental y muchas gracias por estar con nosotros maestro Carlos le llevamos en el corazón muchísimas gracias igualmente chao gracias a todos chao chao adiós buen día buen día